Diciembre, 1998. 500 kilómetros en el interior del Mediterráneo Occidental. Localizado. ¡Sí le fascinó! ¡Sí le aterró! J, J, J mayúscula. ¡Les sobrecogerá! ¡Les hechizará y les embrujará! ¡Prepárense! ¡Prepárense! El movimiento es para el próximo video. Diciembre, 1998. 500 kilómetros en el interior del Mediterráneo Occidental. ¡Localizado! ¡Sí le fascinó! ¡Sí le aterró! 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 J, J mayúscula. ¡Sí le aterró! ¡Les sobrecogerá! ¡Les hechizará y les embrujará! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡El movimiento es para el próximo video! ¡El próximo video! ¡El próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!